Hay un programa que se va a hacer en Azteca que se llama, creo que algo de moda, Reto Moda, algo así. Y este, y Laura lo va a conducir. En su lugar se queda Esmeralda Ugalde. Viene con nosotros a trabajar. A ver, yo les he dicho de diciembre, ¿verdad? ¡Susabio, chos! ¡Susabio, ya! ¡Ay, no! ¡No lleguen! ¡Qué vecinos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Todo mal! ¡No! ¡De bromas a bromas! ¡Inocentes palomitas, cayeron! ¡Ay, de bromas a bromas! A ver, les vamos a explicar un poquito. Hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Nosotros, en este programa que ustedes vieron, fue un programa muy diferente porque antes de entrar al aire, ¡Ay, no! vimos esta bromita diciéndoles que hasta el 31 de diciembre era mi último día del programa porque me iba a otro proyecto y que entraba Esmeralda Ugalde aquí a mi lugar. Y entonces, durante todos los cortes comerciales estaban así de, ¡ay, estás bien! Fue muy complicado. Yo también le hice un nuevo proyecto todavía y yo decía, ¡no, por cómo! ¡No puedo creerlo! ¡No hagan esas bromas! ¡No, no, 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 no! ¡Se me estruzó el corazón! A ver, uno no es estable emocionalmente y le hacen esto. ¡No! O sea, ya le hagan una pistola, pongan en la pistola. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Solo digo que esto no se queda así, pero bueno, más adelante se enterarán sin cerrar esta broma, ¿eh? ¡Así, sí, sí, sí! ¡Adiós! Gracias por ver el video.